¿Cuál fue el partido? Fundamentalmente es el trabajo que se empieza a hacer, es decir, a veces lo que manda la mente, las piernas no responden. Claro, y los volantes no llegaron tanto, creo que hay que justificar un poco a Armentano porque estuvo demasiado solo, ¿no? No, seguro, nosotros, no, no, a mí no me gustó el partido, hoy lo hablábamos con los muchachos, a nadie nos gustó el partido y obviamente que Racing estuvo a un 10% de lo que puede, pero necesita fundamentalmente conseguir la condición física para ir poniéndose bien a tono. Es obvio que la precisión, la falta de distancia o la distancia no van a tener la eficiencia que se tiene cuando se está en rodaje, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto es producto de los trabajos que vamos realizando, de a poquito vamos a ir encontrando nuestra mejor condición y lo importante de todo es poder llegar al final de mes que tengamos toda esa condición incorporada para después echar mano a todas esas reservas que deben quedar cuando se las necesiten los campeonatos. Boca tiene un muy buen equipo, un gran equipo, obviamente de que todos dentro del torneo nos gusta ganar, pero hay prioridades y en el orden de prioridades, al menos para todos nosotros, está fundamentalmente, como te decía antes, conseguir esa condición adecuada para poder tener reservas, como te decía, en los tres torneos que vamos a disputar este año. ¿Es una incógnita lo que pueda presentar Bilardo? ¿Puede sorprender de alguna manera o más o menos esperas, imaginas que puede ser? El plantel es el mismo y por eso Boca siempre uno toma con cuidado las cosas porque tiene muy buen plantel, es un gran equipo y es Boca, ¿no? Y como te decía antes, va a haber una expectativa grande porque más allá de todo va a estar la presencia de Diego, ¿no? Ojalá que pueda salir un buen partido, ojalá de que se vea un mejor nivel de lo que se vieron en estos dos partidos que lleva el torneo.